Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, ya entregamos miles en premios y tú también puedes ser quien gane esos mil. Si tienes entre 14 y 18 años, envía la palabra ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Aún estás a tiempo, así que envía la palabra ganar al 787-420-9020. Mis primeros mil. Buenas noches a los chicos y a las chicas. Uno de ustedes, el que gane hoy, ya pasa a la final este miércoles por mil dólares. Así que es bien importante que se esfuerce lo máximo en esta ronda si usted quiere ir ya por los mil este miércoles. Vamos a conocerlo. Karolin, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde vienes? De Caguay. ¿De Caguay? ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá y la pareja. Perfecto, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, Karolin. Y entonces aquí tengo a Sean. John, bienvenido. Gracias. Mira, ¿de qué pueblo viene? De Cabo Rojo. ¡De Cabo Rojo! Mira, de Cabo Rojo, Stephanie. Bienvenido, John. Gracias por estar aquí. Gracias. Mira, y por aquí tengo a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienito. ¿Y usted viene de dónde? De Bayamón. De Bayamón, bienvenido. Ahí está la gente de Bayamón. Tiene por ahí el cobrillo. Y tengo acá a Tatiana, la número 4. Tatiana, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted dónde estudia? Yo estudio en la LCS Private School en Corozal. ¿En Corozal? Sí. Ok. ¿Y para qué está aquí? Pues estamos aquí, nosotras dos, para recaudar fondos para nuestra clase. Ah, perfecto. Todo lo que ganemos se va a ir directo para los fondos. Que si se ganan los mil, va para la clase de graduanda. Eso está perfecto. Muy bien, Tatiana. Y lo mismo, Angelina. 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 Sí. ¿Usted viene también de la clase de graduanda? Sí. Ok. ¿Y si se ganan los mil dólares, va para la clase? Directito para la clase. Ok. Pero le tengo algo para que sepan. Es individual. Ella va solita y ella va solita. ¿Está bien? Así que mira. Ahí. Está bien. Ok. Bueno, chicos y chicas, atención. Tres preguntas. Tres categorías. Al final, el que esté adelante, pasa ya este miércoles por mil dólares. Si hay un empate al final, yo sigo con los empatados hasta que saque un ganador. Ok. Buena suerte a todos. Vamos al mambo. Primera pregunta por mis primeros mil. Capitales del Mundo. Caroline, número uno. ¿Cuál es la capital de Hungría? A. Soprón. B. Budapest. C. Eyer. A. A. Y eso es. Incorrecto. Era Budapest. Tranquila que estamos empezando. John, voy contigo. John viene de Cabo Rojo. ¿Cuál es la capital de Portugal? A. Porto. B. Braga. C. Lisboa. C. C. Lisboa. Y eso es. Correcto. Silencio total en el estudio. Gabriel, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Austria? B. Viena. B. B. Gras. C. Sydney. B. B. Él dice que es la B y eso es. Incorrecto. Es la A. Silencio total en el estudio. Voy con la número cuatro. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A. Barna. B. Burgas. C. Sofia. B. Burgas. B. Burgas. Y eso es. Incorrecto. Sofía. Tranquilo que estamos empezando. Yelina, voy contigo. Número cinco. ¿Cuál es la capital de Irlanda? A. Dublín. B. Cork. C. Waterford. B. Cork. B. Y eso es. Incorrecto. Era Dublín. Continuamos con la próxima categoría para los cinco. Gentilicios del mundo. Caroline. Número uno. ¿Cuál es el gentilicio de Afganistán? A. Afganos. B. Afganenses. C. Afgaeños. B. B. Y eso es. Incorrecto. La correcta era la A. Afganos. Vamos con John. John. ¿Cuál es el gentilicio de Costa Rica? A. Costariqueños. B. Costarricenses. B. C. Costarillanos. A. A. Y eso es. Incorrecto. La correcta era la B. Costarricenses. Gabriel. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio del Salvador? A. Salvadoreños. B. Salvadoyanos. C. C. Salvadoreños. A. A. Y eso es. Correcto. Salvadoreños. Tatiana. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Finlandia? A. Finlandeños. B. Finlandinos. Y la C. Finlandense. Finlandeses. Finlandeños. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Finlandeses. Número 5. ¿Cuál es el gentilicio de Marruecos? A. Marroquieños. B. Marroquinos. Y la C. Marroquís. Marroquises. ¿Qué letra? La C. Ella dice que es la C y es correcto. Próxima. Nos vamos con los próceres puertorriqueños. Caroline. Número 1. ¿En qué pueblo nació Luis A. Ferré? A. San Juan. B. Ponce. C. Arecibo. C. C. Arecibo. Y eso es. Incorrecto. Era Ponce. Sean. Voy contigo. ¿Quién se considera el primer científico puertorriqueño? A. Fermín. Tanguiz. B. Joseph M. Acaba. C. Agustín. Está. C. 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 Joseph Acaba. Es la número B. ¿Cuál es? La C. La C. Agustín. Ella dice que es la C y eso es correcto. Gabriel. Adicional a la literatura y las artes, ¿qué otra ocupación se le destaca a Cayetano Colitoste? A. Medicina. B. Arquitectura. C. Astronomía. A. A. Medicina y eso es correcto. Tatiana. ¿Quién se considera que fue la primera mujer en ser miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española? A. Julia de Burgos. B. Concha Meléndez. C. Manuela Toro Morís. A. A. Julia de Burgos y eso es incorrecto. Era la B. Número 5. ¿Cuál de estos compositores realizó el tema Capullito de Aleli? A. Bobby Capu. B. Rafael Hernández Marín. C. Pablo Casals. C. La C. Pablo Casals. Y eso es incorrecto. John y Gabriel, pasen al frente. Para mi amiga número 1, para las 4 y las 5, tengo certificado para cada uno de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Así que pueden pasar a sus posiciones. Además, certificado para Altitude Trampoline Park. Todos son ganadores. Pase por ahí y pueden pasar allá. Pero me quedo con ustedes dos solitos. John, a tu posición. Gabriel, a tu posición. Próxima pregunta. Categoría eliminación. Flora y fauna de Puerto Rico. John. Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, ¿cuántos bosques estatales maneja este departamento? A32, B45, C21. C. C. Y eso es? Correcto. 21. Gabriel. Después del río La Plata, ¿cuál se considera el segundo río más largo de Puerto Rico? A. Río Grande de Arecibo. B. Río Grande de Manatí. C. Río Grande de Añasco. B. B. Y eso es? Correcto. Están en empate. Seguimos. Ronda de eliminación. De las tortugas marinas que visitan a Puerto Rico, ¿cuál es la más pequeña? A. El caray. B. El tinglar. C. El peje blanco. Peje blanco. A. A. El caray. Y eso es? Correcto. Gabriel. ¿Cuántas especies de aves endémicas existen en el archipiélago de Puerto Rico? A. 10. B. 127. C. 17. C. C. Y eso es? Correcto. Seguimos con el desempate. Soe. ¿Cuántas especies en tortugas marinas se reconocen en Puerto Rico? A3. B2. C4. John. B. B. 2. Y eso es? Incorrecto. Era la C. Gabriel. Si contestas esta correcta, tú pasas por los mil dólares. ¿De qué país es esta bandera? A. Islas Salomón. B. Curacao. C. Anguila. A. A. Islas Salomón. Y eso es? Incorrecto. Curacao. Seguimos. John. ¿De qué país es esta bandera? A. Malí. B. Mauricio. C. Maustitania. A. A. Malí. Correcto. Gabriel. ¿De qué país es esta bandera? A. Malta. B. Mozambique. C. Moldavia. A. A. Y eso es? Incorrecto. Significa que John pasa por los mil dólares este miércoles. Gabriel, tú también tienes certificado de lápiz papel y certificado de Altitude Trampoline Park. Gabriel pasa por allá. Pero John, usted viene de Cabo Rojo nuevamente por los mil dólares este miércoles. Así que sigue estudiando, lo está haciendo muy bien. Vámonos, señoras y señores. Lo que todo el mundo está esperando. Ajá. La llamada loca por cinco mil dólares. Ay, 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 ay. Ahorita, a las mismas seis, yo di la clave. ¿Verdad que sí? Sí. Di la clave. Ahora, vamos a coger números de todo el mundo y voy a estar llamando yo en vivo. Si la persona me dice la clave, se lleva cinco mil dólares. Puede, ellos van a poner el número donde quiera. Puede poner un cinco acá, dos cinco, dos dos, dos uno. Empieza el siete, siete acá. Una llamada loca, vámonos. Buena suerte. Como cada uno le va a poner un número. Cinco mil dólares, Alex. Cinco mil dólares. Y no puedes decir la clave ahora porque es al principio del programa. Exacto. Ahora mismo no puedes repetirla. Aunque yo hable con la persona, si la persona no lo sabe, no lo sabe, Jadie, porque se dio solamente una clave. Y es al principio del programa. Al principio del programa. Tiene que ser al principio del programa, déjame ver. Que por más que quiera, la persona tiene que haber visto obligatoriamente la clave a las seis cuando empezamos el programa. Exactamente. Obligado. Vamos a ver. Son cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Usted se imagina que yo lo llame ahora. Los siete ocho siete. Ahí. Y los nueve tres nueve. Voy a comenzar con siete ocho siete. Viene. Vamos a ver. Buena suerte. Marca bien, Alex. Alex, al siete ocho siete, todo el mundo pendiente, son cinco mil dólares y únicamente tienes que decir la clave. Ojalá se vayan estos cinco mil dólares. Se fue. Siete ocho siete. Escucha. Está sonando. Ay, ay, ay. Ay, señor. Cinco mil dólares. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Es Alex DJ de Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está? Buenas noches, sí. Buenas noches. Le habla Alex DJ del programa Puerto Rico, Gana. ¿Está bien? Sí, todo bien. ¿Usted puede poner el canal dos? No, es que yo no estoy en Puerto Rico ahora mismo. Ay, que está de viaje. Antra, qué número raro ese. Está de vacaciones. Eso es correcto. Ok. Pues nada, señora. En la próxima nos ve en la aplicación porque se acaba de perder cinco mil pesos. Nos vemos. Gracias. Bye. Ay, Dios mío. No, mano. Vamos con el 939. 939 viene. Ahí sí. 939. Ella está, se fue de vacaciones, Adolfo. Dito. Voy con el 939 ahora. Y se escuchaba el sonido de un televisor, Adolfo. Yo creía que estábamos ahí. Se le arruinaron las vacaciones, me parece. Se echaron las vacaciones. Hubiese pagado las vacaciones con esos cinco mil dólares. Eran buenas, de verdad. Bueno, 939 ahora. Pendiente todos los 939. Se fue. Se van. Ok, cinco mil, vamos. The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. ¿Y al revés no se puede? No. Ok. Dale. El miércoles, J.D. Ajá. No son cinco mil. No. Son seis mil dólares en la llamada loca. Este miércoles. Le subimos seis mil dólares. Sigue aumentando. Sigue aumentando. Seis mil dólares. Yo voy a ir a pausa. Vengo rapidito. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. La señora estaba de vacaciones. A mala hora se fue de vacaciones.